¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es el primer video oficial ya en el estudio de Berlín González. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por ver nuestros videos en Facebook, nuestros videos en YouTube, obviamente, y también por escucharnos nuestros podcasts, ya sea en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y bien, esta es solamente como para poderles decir en qué estamos, qué estamos haciendo, ¿no? Porque la verdad hemos creado bastantes cosas. Créanme, esta es la parte bonita del estudio. Detrás de mí hay cajas, hay de todo. Desafortunadamente, Amazon nos ha quedado mal en algunos paquetes. Por ejemplo, estas cositas amarillas que ustedes ven acá, tardaron mucho en llegar y eso nos hizo, obviamente, parar un poco. Se podría decir que la organización del estudio, la otra pared de aquel lado, que es la pared de T-Mobo, va a estar de color rosa y va a tener bastantes cosas que vamos a anunciar acá en nuestro canal. De la otro lado, tenemos la pared de la edición y también el gaming. Más al frente o más al fondo, tenemos lo que viene siendo el estudio de entretenimiento, donde hay una televisión, donde están conectados el PlayStation y todo esto. A lo cual también hay bastantes cosas de que hoy, precisamente, les voy a explicar. Entonces, ahorita lo que más me interesa, que todavía no me llega, es un cuadro donde puedes colgar unas luces o donde puedes colgar lo que tú quieras. Lo conseguí en $50 dólares y voy a dejar en la descripción, voy a dejar el enlace para que veas. Entonces, en ese marco voy a poner lo que viene siendo una sábana, se le llama sábana de sonido, para que no se escuche eco. No tiene eco tanto este cuarto, ya ahorita, como puedes escuchar, pero al principio, obviamente, es bastante. Pero siempre es bueno tener ese tipo de sábanas detrás de la cámara, para que se escuche mucho mejor. El micrófono que estoy utilizando, que está acá arriba, por cierto, que no lo puedes ver. Ese es uno de los buenos micrófonos de nuestros amigos de Movo, el cual también voy a poner por acá en la descripción del video, tanto en Facebook como en YouTube, para que si estás interesado lo cheques. Es muy buen micrófono, la puedes conectar. Yo lo tengo conectado al sistema de Movo también, inalámbrico, para poderlo así conectar con mi cámara. Ahora, esto es importante porque de esa manera no necesito cables, ya no quiero tener cables. Una de las cosas importantes de este estudio es que quería tener disposición de mis brazos, de mis manos, porque a veces nos mandan productos un poco grandes, a lo mejor, o cualquier unboxing. Aquí lo puedes hacer perfecto. La cámara la ponemos acá arriba y hace un over the top, se le llama. Entonces, son muchas cosas las que tomé en cuenta para poder crear lo que están viendo ustedes ahorita. Todo esto gracias a que ustedes nos han estado o nos han venido apoyando, nos han estado apoyando, perdón, durante el principio, con preguntas, con vistas, con e-mails, preguntas no solamente en YouTube, sino en Instagram, en Pinterest, e incluso en TikTok. Tenemos una cuenta de TikTok. Todo esto es porque dije, sabes que es momento de salir adelante. Además de que el cuarto donde estaba, porque era un cuarto, era el cuarto de mi hijo, era un cuarto muy pequeño, reducido. O sea, la mitad de lo que están viendo ustedes de pared era lo que yo utilizaba para poder hacer el podcast. Entonces, ahora ya no necesito ser tan, tan, este, estar tan apretado. Ahora tengo la opción de poder tener más espacio en el escritorio. Si necesito hacer la cámara hacia atrás, ya de por sí estoy grabando con un lente angular. Estoy grabando con la cámara Sony, por cierto, la Sony Z, a ver, tenemos ahí la caja, ZV-E10, o ZV-E10. Y esta cámara graba muy bien. También el video anterior, precisamente que fue el primer video, pero no fue el video oficial del nuevo estudio, salió muy oscuro porque también hubieron cambios en el software de Adobe. Entonces, Premiere me cambió algunos ajustes que yo no sabía. Y entonces, mi video, yo lo grabo con esta cámara, obviamente, pero lo grabo en LUT. Entonces, la imagen salía muy oscura, muy fea. Entonces, dije yo, ¿qué está pasando? Y literalmente, ayer pasé alrededor de, no les miento, como unas cinco horas tratando de investigar qué fue lo que pasó, porque he utilizado los mismos colores, o sea, todo. Me gusta cómo se ve todo. Los colores se ven bien, todo se ve perfecto, pero al momento de hacer el video, se veía muy mal. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue indagar un poco más en las actualizaciones de Adobe. Se me ocurrió el momento de exportar una de las tantas pruebas que hice y me topé con que Adobe había cambiado un ajuste al momento de hacer la exportación del video y eso era lo que me estaba haciendo que mi video se estuviera viendo muy oscuro. Entonces, si te interesa esto, por favor no dudes en dejármelo en los comentarios porque de alguna manera o otra te puede ayudar. Entonces, ya tengo listo, prácticamente listo el estudio y además lo único que nos hace falta es tener las sábanas de prueba de sonido que no rebote el audio. Ustedes no pueden ver, pero en las paredes, en la parte de arriba, tengo de estos cuadros, se puede decir que estos cuadros, tengo varios porque los tengo estratégicamente puestos, porque el audio, ustedes, el audio no, 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 cuando uno habla, no se va así, cuando uno habla se va así, rebota, entonces cuando uno hace esto y cuando haces así y rebota, se escucha un eco, por eso que se escucha así. Entonces, es importante tener en un estudio de grabación, tanto como carpeta, pero también tener este tipo de, de cuadros de control de audio, entonces es muy importante. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento, simplemente es para decirles que estoy muy agradecido con el apoyo de ustedes, obviamente también esto no podría ser posible sin el apoyo de mi esposa, porque, porque ella me, yo en algún punto dije, no, es muchísimo lo que tenemos que hacer, aquí abajo, porque estoy en el estudio, no estaba construido, no había construcción, tuvimos que construir nuevo, y eso también me trajo mucho estrés, es como, híjole, ¿a cuándo van a acabar? Y después de que ellos acaben, ¿cuándo voy a acabar yo? ¿Cuándo voy a comenzar yo a hacer esto? Y la verdad, sí me da como, pues tenía bastante estrés, la verdad, no sabía si iban a terminar a tiempo, yo quería comenzar el mes de noviembre, prácticamente duré un mes sin poner nada, un poquito más de un mes sin poner absolutamente nada, pero ahora que ya tengo todo, bueno, me siento mucho más con la confianza de decir que, que si en el momento dado estaba preocupado de que esto no fuese estar a tiempo, pero qué bueno que eso no pasó. Pues bien, esa es la actualización de nuestro estudio, y la verdad, estoy muy contento, ahora, lo también que voy a comprar más adelante, ahorita no es una urgencia, pero es esta luz que tengo arriba, es una luz muy bonita, es una luz LED, está padre, todo lo que tú quieras, pero no es continua o parpadea, si tú adelantas o atrasas el video con tu mouse o con tu dedo así, vas a ver unas líneas que suben y que bajan, que suben y que bajan, esto no es la cámara, y tampoco quiero mover los ajustes que tengo en la cámara, porque yo sé que lo que está mal es la luz, esa luz no es precisamente para, para video, por así decirse, entre comillas, si lo ves, porque se ve una luz normal, pero este, hay unas luces que, que venden obviamente, para poder hacer video, tomar fotografías, que no parpadean, y a pesar de que tú, si estás viendo en este video, no parpadea, pero si tú haces para adelante y para atrás el video, vas a poder ver que se ve así una línea, así que se sube y que se baja, eso es el parpadeo que hace, de lo rápido que está esta luz, entonces, eso también tengo que comprarlo en un momento dado, pero por el momento, no es prioridad, eso para mí ahorita no es prioridad, y lo que sí era prioridad, era decirles que muchísimas gracias, estamos ya, estoy tratando de terminar, de acomodar la parte de atrás, porque tengo computadoras en el piso, tengo las mezcladoras en el piso, ya no quiero utilizar mezcladoras, a lo mejor si utilizo una mezcladora, será únicamente para cuando hago el streaming de videojuegos y todo esto, a lo mejor ahí sí lo voy a ocupar, pero por el momento no la necesito, ahora, algo que también quiero decirles es de que el iPhone 14 Pro Max, que no es este, este es el iPhone 13 Pro Max, se los comenté en el otro podcast, pero estamos tratando, hoy nos llega, lo actualizamos, el iPhone 13 Pro Max, para poder tener el 14 Pro Max, esto lo hice porque T-Mobile, tiene una, tiene una actualización, y también tiene un paquete, mejor dicho, no actualización, tiene un paquete T-Mobile, el cual te permite actualizar tus teléfonos, los financias, y no hay ningún problema, y vienes pagando únicamente 80 dólares, entre 80 y 90 dólares por teléfono, lo cual está perfecto, y la verdad vale la pena, si tú tienes T-Mobile en tu país, o vives en Estados Unidos, o a lo mejor en Puerto Rico, no sé, ve a T-Mobile y pregunta, qué opciones hay para poder actualizar, tu teléfono, si tienes la oportunidad, de poder actualizar, actualízalo, te conviene, de verdad T-Mobile tiene muy buenos, tiene muy buenos gadgets, muy buenos dispositivos, y también tiene muy buenos planes de servicio, lo cual está perfecto, entonces, lo que quiero decir, es de que en siguientes días, voy a traer el unboxing, ahora sí, de verdad, un unboxing bien, con mi cámara así, porque antes usaba, no les voy a meterme, denme un momento, usaba este tipo de, fíjense, y eso es lo que me gusta, del gran angular, ustedes pueden ver bastante, utilizaba este tipo de, es como un trípode, trípode muy ligero, verdad, entonces yo lo pongo, y acá ponía yo la cámara, o si no, ponía una barrita así, para que la cámara, quedara de este lado, y créanme, para crear ese tipo de situaciones, siempre es lo más complicado, entonces, encontré una, es como un gancho, por así llamarlo, que baja y sube, y se mueve hacia los lados, hacia el frente, se rota, o sea, está padrísimo, cuesta 60 dólares, lo voy a dejar en la descripción, por si te interesa, pero ahorita le tengo el micrófono, o sea, el micrófono prácticamente, no pesa nada, pero una cámara si pesa, ya con el micrófono encima, y todo esto, pesa, pero la verdad es, de que esta manera, se me hace muy conveniente, para hacer los vídeos, cuando quieres grabar, de arriba hacia abajo, entonces, este tipo de cosas, ya no lo voy a utilizar, lo voy a poner por acá abajo, no lo voy a utilizar, de hecho, ese lo estaba utilizando, para grabar, con la cámara del Samsung S22 Ultra, y no lo quise hacer así, porque, obviamente no vas a comparar, como graba esta cámara, a como graba, la cámara que tú estás viendo, son cosas, son dos mundos, totalmente diferentes, entonces dije, no, los colores no se parecen nada, mejor, voy a ahorrar un poquito más, y a lo mejor, compro otra cámara, pero no voy a utilizar, estos teléfonos, para grabar, aquí en el estudio, no, a lo mejor afuera sí, pero para el estudio, definitivamente no, pues ahí lo tienen señores, esa es la actualización, y pues nada, muchísimas gracias, por apoyarme, la verdad, estoy muy contento, de que esto se pueda hacer posible, esto es un sueño, para mí esto es un sueño, tener un lugar donde es mío, donde no entra nadie, es más, ni mis hijos entran acá abajo, porque esto es solamente para mí, entonces tengo mi oficina, mi estudio, todo en uno solo, y a mí eso me encanta, pues bien, muchísimas gracias, déjame saber qué opinas, acerca del estudio, déjame también saber, qué opinas acerca del iPhone 14, mañana vamos a hablar más al respecto, porque vamos a traerlo, y bueno, quiero saber sus opiniones, entonces nos vemos en el día de mañana, no olvides, suscríbete, dale like, deja tu comentario, y dale click a la campanita de notificaciones, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego, bye bye.